Entra en tu juego sin ninguna instrucción Fue tu mirada una blanca seducción Que me llevo a un laberinto sin principio ni final Mientras mi mente gritaba No, no puedo seguir Déjame, si lo que intento es huir Deja a un lado todo lo que ya fue Para seguir sin ti Ahora regresas porque nada te bastó Arrepentida y suplicando mi perdón Existen cosas que nunca se podían olvidar Pero recuerda que solo fue un juego Nada más Ya no hay vuelta atrás Déjame, si lo que intento es huir Deja a un lado todo lo que ya fue Para seguir sin ti Me verás Suplicando por ti No, no Toma tus cosas y aléjate de aquí Déjame, si lo que intento es huir Déjame, si lo que intento es huir Deja a un lado todo lo que ya fue Para seguir sin ti Me verás Me verás No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!